Hola, mi nombre es Diana Lilia Valdechávez, soy del Grupo 821 y hoy les voy a hablar acerca del cáncer renal. Los riñones son órganos bilaterales con forma de frijol que miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de altura y de 5 a 6 centímetros de ancho. Están compuestos por una corteza renal, una médula y una pelvis renal que recolecta y transporta la orina hacia la vejía por medio de los uréteres para ser expulsada posteriormente. Están ubicados en la región retroperitoneal y tienen como función eliminar los desechos del cuerpo, eliminar el exceso de líquidos, mantener la presión arterial, mantener un equilibrio de agua y electrolitos, entre otras funciones. El cáncer renal es una patología en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón. El origen, según el sitio anatómico, el 80 al 85 por ciento se origina en la corteza renal, siendo el carcinoma de células claras el más frecuente y el 8 por ciento son los carcinomas de células transicionales que se originan en la pelvis renal. El cáncer de riñón representa el 3 y 5 por ciento de todas las neoplasias malignas en adultos, en hombres y mujeres, respectivamente lo que representa el séptimo cáncer más común en hombres y el décimo en mujeres y la mediana de edad en el momento del diagnóstico es aproximadamente de los 60 años. El factor de riesgo que tiene mayor asociación con este tumor es el tabaquismo, con un riesgo relativo de 1 en relación a 3 y una asociación de enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico, es decir, una enfermedad metastásica. Otros factores que se asocian es la hipertensión, la obesidad, enfermedad poliquística adquirida, exposiciones a componentes tóxicos, una ingesta prolongada de fenacetinas como paracetamol, aspirinas, entre otras. La mayoría de los pacientes con cáncer renal son esporádicos, pero se presenta un 2 a 3 por ciento con un componente hereditario que presentan síndromes autosómicos dominantes. El cáncer puede ser causado por mutaciones, cambios en el ADN que activan los oncogenes o desactivan los genes supresores de tumores, lo que provoca que las células crezcan fuera de control. El 75 por ciento de los carcinomas renales de células claras tienen mutaciones o silenciación epigenética del gen BHL. El gen BHL codifica una proteína PBHL con dos isoformas, ambas con actividad supresora de tumor y su pérdida de función condiciona la activación de las vías de la hipoxia. Muchos pacientes no experimentan síntoma alguno hasta que la enfermedad se ha extendido a otros órganos, pero existe una triada clásica que se caracteriza por dolor en flanco, hematuria macroscópica, que significa la presencia de sangre en la orina y una masa palpable. Sin embargo, esto solo ocurre en el 9 por ciento de los casos. También se presentan otros síntomas como pérdida de peso, anemia, hipertensión, hipercalcemia, entre otros. Y del 20 al 30 por ciento se presenta un cuadro paraneoplásico. Cuando se sospecha de cáncer renal se deben solicitar exámenes de laboratorio de creatinina sérica, hemoglobina, leucocitos y plaquetas, proporción de linfocitos a neutrófilos, lactatoes, hidrogenasa y proteínas y reactiva. Para llevar a cabo el diagnóstico también se debe solicitar una evaluación de imagen, el estudio de imagen con mayor sensibilidad y especificidad para detectar un tumor renal y para evaluar la posibilidad de malignidad es la tomografía. Eso también permite evaluar la afectación de ángulos linfáticos y la metástasis a distancia. Otro método es el ultrasonido que es útil para detectar las lesiones quísticas y en el caso de tumores de células claras esos son tumores altamente vascularizados que se tiene que utilizar un medio de contraste con el estudio tomográfico. Y como dato importante cabe mencionar que la tomografía por emisión de positrones no tiene ninguna función, no se recomienda ya que no confirma el diagnóstico. Y también está la biopsia central que ésta confirma o proporciona un diagnóstico estopatológico pero se debe considerar las posibles complicaciones que puede tener este método. Y finalmente está la nefrectomía que ésta confirma el diagnóstico estopatológico así como también la clasificación, el grado, factores pronósticos. Una vez que se realiza la nefrectomía se debe estadificar a los pacientes con el sistema TNM que esto va a determinar el pronóstico y el seguimiento. A grandes rasgos los estadios del carcinoma de células renales son los siguientes. En T1 el tumor es menor a 7 centímetros en dimensión y es limitado al riñón. En T4 el tumor invade más allá de la fascia de gerola. En N0 hay ausencia de metástasis en ganglios linfáticos. En N1 hay metástasis en un único ganglio linfático. En N2 hay metástasis en más de un ganglio linfático y en M1 es cuando ya hay metástasis a distancia. El estándar de tratamiento en enfermedad localizada es la nefrectomía. La nefrectomía es un procedimiento quirúrgico en el cual se extirpa el riñón ya sea parcial o totalmente. En tumores que son menores a 7 centímetros se realiza una nefrectomía parcial y también se consideran aquellos tumores bilaterales. La radiofrecuencia y la crioblación son opciones de tratamiento en tumores que van menos de 3 centímetros y también en aquellos que tienen un alto riesgo quirúrgico o con una función renal comprometida. Cabe mencionar que el cáncer renal es un tumor quimiorresistente por lo que la quimioterapia no es una opción de tratamiento. Y ahora bien, el tratamiento sistémico se clasifica en tres líneas. Dentro de la primera línea se encuentra el sunitinib que es un inhibidor de la tirosina quinaza. La ingesta es por vía oral y se usa durante cuatro semanas. También está el pasopanib que de igual manera la ingesta es por vía oral y también existe una combinación adicional en esta línea que es el bebasinumab más interferón por vía intravenosa bisemanal. Y dentro de la segunda línea está el nivolumab que es un anticuerpo anti-PD1 y como segunda opción está el cabosatinib. Y en la tercera línea se encuentra el axitinib o el everolimus.